¡Suscríbete al canal! Y tiene un proyecto bastante divertido que les voy a mostrar aquí, pero de esa manera vamos a trasladarlo entonces un poquito como al campo de fútbol, pero con robots. De esa manera vamos a darle un fuerte aplauso a Betsy Villa. Un aplauso. Betsy, venga para darle un besito y un abrazo. Dios me lo diga, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Bien, excelente, excelente. Aquí mostrándole un poco acerca de mi proyecto. Bueno, hablemos un poquito exacto de lo que tenemos acá. Quiero que te tomemos por las manos a ver un poquito. A ver, este acá tenemos estos robots. Tenemos uno, dos, tres, cuatro robotsitos, los cuales tienen unos sensores. Por favor, entren aquí en el plano para que los puedan ver un poco de los materiales de los cuales está hecho, estos sensores que tiene por acá. Cuéntanos un poco, Betsy, acerca de esta idea tan tecnológica. Bueno, Robótica del Caribe nació de llevar la robótica a Barranquilla y al Caribe. Yo tengo dos años de experiencia en robótica educativa. Trabajé en Panamá en esto mismo. Estuve allá en la competencia de robótica de Panamá con mis estudiantes en esa época. Y dije, ¿por qué no llevar esto a Barranquilla, a mi ciudad? Enseño a niños desde los cinco años acerca de robótica, de programación. Hacer los robots desde el principio, armarlos. Ensamblarlos, diseñarlos. Enseñarlos, todos. Jugamos con ellos, jugamos en diferentes competencias. Ya sea aquí, Soccer Bot. Jugamos fútbol. Tenemos otra competencia con globos. Seguidor de línea. Y utilizamos diferentes plataformas. Aquí está el para los niños más pequeños. Este que está acá es para los niños más grandes. Este que se parece al Mark Roker, al Curiosity. Qué chévere. Oye, pero te quedan muy bonitos porque, no sé. Cuando hablamos de robots, robótica, a veces decimos, no, son chéveres y no sé qué, no sé si tienen un diseño chévere. Sí. Trabajo con una plataforma que viene desde Estados Unidos y Japón. Y ya ellos vienen con su aplicación, se utilizan las tablets, se conectan con el Bluetooth, tienen diferentes sensores, entonces se pueden programar dependiendo de lo que los niños, que queramos, la tarea o actividad que queremos hacer. Y pues trabajo con niños de los cinco años, como les comenté, y es muy gratificante enseñarle este tipo de cosas a niños, porque no solamente están jugando, sino están aprendiendo acerca de desarrollo del pensamiento lógico-matemático, desarrollo del pensamiento espacial. Entonces, esto es chévere y es una innovación en el área educativa. Me gustaría llevar a todos los colegios de Barranquilla. De eso te quería preguntar y que logramos un poco aquí ante nuestros televidentes y sepamos acerca de este tema tan importante, porque es poder vincular la tecnología, la robótica, pero llevarla a los niños. Trabajas con niños desde los cinco años a los cuales les enseñas a programar. Realmente se me preguntan a mi hija, el programar, para mí es algo súper difícil, súper complicado, HTTP punto, todo, 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 para mí es súper difícil, pero tú lo haces ver más fácil y para los niños. ¿Cómo ha sido esa experiencia con ellos? Pues toca colocarnos al nivel de ellos. Yo trato de utilizar juegos para enseñarles mediante el origami o por lo menos hacemos manualidades y por medio de las manualidades les enseño qué es un algoritmo, qué es un sensor, qué es inteligencia artificial. Ellos ni se dan cuenta porque están jugando. Entonces, les enseño programación, los robots trabajan con una plataforma que se llama Arduino, pero obviamente ellos tienen cinco años, hay unos que no saben leer casi. No se les enseña programar como tal, sino mediante bloques. Como si fueran rompecabezas, ellos van uniendo uno con otro y van programando los robots. Muy bien, incluso amigos, les voy contando, hay muchos informes, muchos artículos de importantes medios de comunicación que hacen investigaciones y que hacen inmersión con ese tema y saben algo. Cuando hablamos del futuro, uno de los lenguajes, así como sabemos hablar español, podemos aprender inglés, francés, alemán, portugués, aprender a programar, que digamos es otro idioma, ese será el idioma del futuro. ¿Qué tanto es esto? ¿Es cierto? Es muy cierto. Yo le digo a mis estudiantes que la programación te da superpoderes. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que tú quieras, desde una aplicación móvil hasta programar un robot. El saber otro tipo, un lenguaje de programación es como saber otro idioma. Entonces, si tú aprendes desde pequeño, ya cuando estés más grande, puedes incluso generar tus propios ingresos mediante esto, creando una aplicación novedosa y bueno, llevando el bien a la sociedad. Por ejemplo, en esa oportunidad estamos con estos robots que, digamos, pueden servir para jugar fútbol. Ya de una, por ejemplo, yo creo que alguien en la casa dirá, hombre, yo los quiero comprar, quiero comprar la pista, quiero comprar los arcos y quiero comprar entonces los robots para jugar fútbol. Ahorita vamos a jugar fútbol. Sí. No, 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 no. Me imagino que eso puede pasar, pero también si digamos, hey, podemos generar una idea para tal vez un robot que pueda alimentar a perritos que no tienen alimento y llevar alimento a lugares donde no se puede llegar. Y eso es una idea, es un negocio, es una oportunidad de ingresos y puede ayudar mucho a la humanidad. Entonces me imagino que eso se vincula ahí, el querer hacer las cosas para la gente. Por eso estudié mi carrera, por eso estudié ingeniería mecatrónica, porque creo que es una carrera que te permite innovar en diferentes dispositivos y mejorar la calidad de vida de todos. Claro, es que es así. Betsy, yo tengo por acá mi Apple TV conectado. A ver, confirmenme, señores del máster. Yo quiero que me abras esta aplicación donde podamos aprender a hacer este tipo de lenguajes para que la gente entienda cómo poder entonces programar. ¿Con qué programas tú? Cuéntanos un poco. Aquí tiene una aplicación que se llama EnBlock. Ok. ¿Con esta la enseñas a los chicos? Con esta es la que le enseño a los chicos. Muy bien. Entonces, muéstranos un poco de la app. Hay que conectarlo al robot mediante Bluetooth, obviamente. Y hay dos formas. Él tiene un tipo de niveles. Entonces comenzamos desde el primer nivel para que ellos vayan aprendiendo desde cero, desde cómo moverlos, hasta ya ellos mismos lo programan. Ya cuando tienen el conocimiento, cuando tienen todas las bases. A ver, yo estoy aquí revisando todo aquí. Así la gente, todos pueden ver. Ya lo estoy conectando. Mira que es súper sencillo. Entonces, aquí vamos a historia. Voy a pasar por los niveles. Mira que son diferentes niveles. Sí. Entonces comenzamos con el primero, que es el básico. Entonces es muy interactivo. Si te das cuenta, hay un panda. Que le va acompañando en todo su proceso. Todo el proceso. Entonces aquí, él se va a mover. Le doy play. Ya se movió. Ok. Y cuando aciertas, pasas al siguiente nivel. Si haces algo mal, él te dice como error. Tienes que hacerlo de nuevo. Pero si lo haces bien, aquí, si ves, voy a colocar el bloque. Y con este bloque, el robot se va a mover un segundo a 150. Y ahí ves que se está moviendo. Y vamos a otro nivel. Exacto. Aquí te dan las instrucciones. Dice que tiene que ir hacia adelante y hacia atrás. Ok. Entonces tú vas colocando. Si ves que es muy sencillo, es como si hubiera un rompecabezas. Y le das play. Va hacia adelante y va hacia atrás. Tiene que ir haciendo las órdenes que nosotros le coloquemos. O que estén acá arriba. Wow. Y aquí, de esa manera, sí también le vas enseñando a los niños a programar. A programar. Y estos códigos, así como te lo dije yo, muy como yo, el HTTP, dos puntos, no sé qué. Todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo realizas? Los bloques aquí, están resumidos todos esos códigos que nosotros hacemos, bueno, los programadores en la vida real. Pero están aquí resumidos. Entonces ellos solamente ubican los bloques. Ya después cuando ya ellos estén más grandes, uno le dice como en el bloque de gira a la izquierda, tienes que programarlo de esta forma. Estos son los códigos, las líneas que van. Qué bacano. Es una manera muy didáctica de estar aprendiendo desde ya a programar. Qué bueno que también desde los cinco años empiecen con ese proceso. Miren acá cómo se va moviendo el robot. Qué súper. Bueno, pero ahora sí tenemos que jugar, Betsy. Sí, claro. Vamos a jugar. A ver, yo tengo aquí la app. Creo que se bloqueó la tablet. Ayúdame. El tuyo es el 2. Yo soy el 2. Listo. Este, déjame ir. Vamos a comenzar la carrera. Déjame ir. Como esto es fútbol, coloque la canción del junior ahí, porque vamos a jugar. A ver, José, junior tu papá. Ahí está. Vamos. Vamos al fútbol. A ver. Empezamos. Déjame ir al mío. ¿Quién ganará? A ver, yo me ubico desde aquí. A ver, vamos a seguir desde acá. Ay, ay, ay. A ver, vamos calentando. Voy a calentar. Ahí estoy calentando. Yo soy ese, yo soy este. Aquí voy a calentar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Chará o Teo? Yo soy Chará. Yo soy Chará. ¿Tú es Chará? Yo soy Chará. Ahí está, ahí está. Ahí estoy calentando. ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? Dice Carlitos. Ah, yo me parezco a Chará. Sí. También. Ahí está. Listo, comenzamos. Espérate que estoy calentando. Listo, ya calenté. Espérate. Ahí. Listo. Aquí va Chará. Bien. Entonces, arranca, arranca. Tan, 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 tan. Miércoles. Tan, tan, tan. No, 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 no. Ahí va el gol. No, 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 no. Ahí no hay gol. No hay gol. Corre, 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 corre. No, no, no. No. No fue. Sí. La botó, la botó, la botó, la botó. Ahí va, ahí va, ahí va. Gol, ahí va el gol. Ahí va el gol. No, no, no. ¡Ah! Se salió. La botó, la botó, la botó, la botó, la botó. Dale. Ahí. Dale, Betsy. Ah, ¿tú cuál eres, Betsy? Yo soy Chará. ¿Tú cuál eres? Teo, yo soy Teo. Yo soy Teo. Por eso la boteo ahorita. Ay, Dios mío, eso es Teo, Dios mío. A ver. Ta, 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 ta. La botaste. La boteo. Los jugadores, Dios mío. A ver, ahí. Uno, 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 uno. Vamos, vamos, vamos. Gol, gol. ¡Ah! Oye, es difícil. Es difícil. Es difícil. No cree que es fácil, pero es difícil por lo que te digo, el movimiento espacial. El tú saber que es la derecha, es la izquierda o que es al contrario. Es al contrario. Pero bueno, ahí, vamos a acelerar, vamos a acelerar. Mirá cómo celebra él. Gol, 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 gol. Eso le corrió también. Se puede, se puede, no te vayas. Ah, no. Bueno, Betsy, pero ese es uno. Ahora, tú tienes también dos por acá. Sí, con eso trajo con los niños más pequeños, con eso con los niños más grandes. Ah, bueno, yo soy un niño más grande, entonces me vas a ayudar un poquito entonces aquí con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, miren cómo corre. Muéstranos un poco cómo funcionan estos, Betsy. Estos. Estos son rangers, se le conocen como rangers, son más grandes. Si te das cuenta, estos dos son del mismo kit, por decirlo así, se arma de tres formas diferentes y yo traje aquí dos. Este es más rápido que este, este se parece al Curiosity, al que está en Marte. Sí, total. Al explorador de Marte, entonces lo voy a conectar para que tú. Se parece también a, ¿cómo se llama ese? A Wally. A Wally. A eso fue lo que me dijeron ahorita. Sí, 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 se parece a Wally. Ahorita lo buscan, vamos a ver un video de Wally para que lo vean. Es igualito. Entonces, ¿cuáles son las características de esos y qué hacen, Betsy? Cuéntanos. Este, a diferencia de este, tiene unos motores más fuertes. Aquí están los motores. Y utiliza más batería también. Y la estructura sí es diferente también. La estructura es más grande y mucho más compleja incluso para armar. Se demora uno hasta media hora, 40 minutos armándolo. Bastante tiempo, ¿eh? Yo por aquí tengo los videos de Wally, mira que sí se parece, ¿eh? Sí. Colócalo ahí, Jimeno, para que veas. Aportiví, Aportiví. Nunca sirve ese Aportiví. Si quieres, utiliza tú. Este es más rápido. A ver. Así que tienes que tener cuidado, si tienes que tener cuidado con él, porque él es muy rápido. A ver, vamos a revisar. Y se pierde. Y deja, yo ubico el otro. A ver. Vamos a ver aquí, tan, tan. Uy. A ver, el coche. Listo, vamos a empezar aquí. Quería comentarles que yo dicto los cursos de robótica para niños y para jóvenes. Tengo una sede que está al frente de la clínica del Prado. Ok, está cerca. Está súper cerca aquí en el canal. Son los días miércoles y los sábados. También dicto vacacionales. Estamos preparando el vacacional de diciembre. Para todos los que estén interesados, me pueden buscar en las redes sociales como Robótica del Caribe, tanto en Instagram como en Facebook. Y también, si están interesados en alguno de los robots que ven acá, pues los tenemos. También los pueden ir aquí y la gente los puede comprar. Oye, qué chévere. ¿Cuánto más o menos puede costar un robot de estos, Betsy? Este sí es más costoso. Este es entre unos 150 dólares porque son de Estados Unidos. ¿150 dólares? Dólares. Y este sí son como 100, 120. Ah, pero chévere, súper bien. Pero la gente los puede adquirir. Oye, qué chévere un regalo de estos. Sí, en diciembre sería genial. Y por ejemplo, Betsy, si yo digamos, a este robot le quiero colocar una camarita porque, a ver, yo soy periodista, entonces me gusta un poco grabar. Entonces sería súper chévere hacer una nota para se te vea en la radio con una cámara. ¿Lo puedo hacer? Sí, hay un robot que le puedes poner una cámara. Tiene un accesorio. Eso es lo bueno de estos robots. Y le pueden colocar otras cosas más. Pero digamos, no. Hace un robot que tú le puedes colocar un vaso para que te lo lleve hasta donde tú quieras. Ese es el que necesitamos aquí en el canal. Claro. Y para Brian, ¿uno para qué? ¿Para que le tenga la cámara? Sí, también uno que le tenga la cámara. Hay uno que huele. Colocamos un dron, entonces le colocas el dron y huele al robot. Eso es lo que podemos programar cualquiera. Bueno, Betsy, de esa manera queremos agradecer tu visita. Invita a todos los niños o toda la gente a que se quiera aprender de programación, a que se quieren ir incluso a tus cursos que estás dictando. Que te acompañen, que te sigan, también el teléfono, las redes sociales, todo. Bueno, los invito a todos a ser parte de estos cursos si quieren aprender a programar o hacer robots desde cero. Me pueden encontrar en Instagram como Robótica del Caribe, en Facebook también o me pueden contactar en el 301-301-5464. Mi nombre es Betsy Villa y estoy disponibilidad. Robótica del Caribe. Robótica del Caribe, Betsy Villa acompañándolos, creadora, SEO, internacional, muchacha que ha viajado por todos lados llevando esta idea a todo el mundo en serio. Además, mira, habla súper bien inglés, habla también francés y habla alemán. Mejor dicho, ella está preparándose en todo. Le deseamos muchos éxitos, Betsy, a ti, a tu carrera. Eres una chica muy joven, pero que estás haciendo algo muy, muy grande. ¡Un aplauso para Betsy! Gracias. Eso, yo me quedo. ¡Suscríbete al canal!